directos y todo va bien y todo cuadra y no hay cosas raras creo que deberíamos estar en directo efectivamente efectivamente hola chicos y chicas que tal como es decir al consumir menos a nuevo vídeo del canijastro mirada y mirada y mirad mira cómo pone ahí love the game mira mira imitando a michael jordan y porque este vídeo por lo menos en twitch se titula el canijastro se va de marcha pues porque como veis está este evento que se llama bits creo en el que bueno pues es todo fluorescente es todo fluorescente y de hecho ahí esta vez ahí se cambia la ropa ves es como llevo ropa de fluorescencia lo veis o no lo veis bueno pues aquí estoy hoy vamos a jugar un partido vamos a vamos a poner más minutos vamos a jugar solo uno lo que pasa elegiremos uno que mole y jugaremos 10 minutos vale y vamos a intentar hacer algún récord de puntos o algo a ver si me sale bien el partidito vale en buenos los buenos neones o la gromit como estas buenas noches ahora decidiremos qué partido mira 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 los buenos neones tú lo has dicho a nivel 94 chiron hola chiron cómo estás nivel 94 muy bien lo tuyo te habrá costado de horas mira nivel 92 91 muy bien simple gispo muy bien que más es bonito esto pasa que mi mi equipación brilla poco la verdad las cosas como son pero bueno ahí estamos ahí estamos vamos a intentar elegir el partido los pocos que estéis los primeros que entréis seréis los que podréis decidir qué partido hacemos vale 90 está gromit y ya está vamos a jugar a ver tengo una duda porque me apetece mira hay dos seguidos contra yuta si pongo este contra milwaukee jugaríamos contra ante tu compo si pongo toronto jugaríamos contra cabo el honor que me va a fundir pero claro a 10 minutos igual buenas noches rock aunque acá en argentina son las seis y media vez pues horario perfecto contra toronto dice hard clown vale pues contra toronto mejor sí pues venga vamos a simular vamos a simular hasta ahí a ver si ganamos ganamos y ganamos y ganamos madre mía madre mía hemos ganado hemos ganado dos seguidos vale pues vamos contra toronto que además es retransmitido por la televisión mira me acaba de salir de seguir de dark next y grey gargoyle muchas gracias grey gargoyle y hace dos minutos narcos bubat en perú son las cuatro las dos y media bueno oye pues que aproveche la comida está lególex en directo echando unos for nights ya lo sé ya ya lo sé es que este tío extreme a cada puñetero día y está el rubius con 17.000 personas y además está extremando también air chris también enviados que 19 el buen consumero la voy de gracias por volver en barcelona son las diez y media rock de verdad ya lo sé ya y no es cenado no es cenado o sea que voy a tener un interés especial en acabar este partido relativamente temprano para poder cenar vale bueno pues ahí vamos ahí vamos a ver si vamos si la gente se va enterando y vamos cuántos equipos a la nba creo que son 21 efectivamente 100 moneditas muy bien a ver si la gente se va a la ave mario cómo estás mario qué tal todo saludos desde colombia gracias satiango hay 21 sí sí lo sé lo sé a ver si la gente se va despertando y se va uniéndose que es un poco tarde y sé que no ha avisado mucho y sólo ha avisado por twitter pero pero bueno a ver si si twitch avisa y viene más gente también a 60 estamos subiendo hola albert dupin cómo estás qué tal todo y ahora lo del twist plan ya lo he hecho bueno ahí está cabo el enar 25 puntos por partido 36 asistencias yo tengo mejores números ahora lo veréis espero creo creo me gustaría creer que 20 exacto 29.8 he bajado de 30 por simular pero 6 asistencias eso está bien hoy vamos a hacer más de 30 puntos ya veréis hola rock buenas hola mío chus guapetón guapetón tú enrique buenas rock machacalos ahí está game claro que sí vamos a intentar machacar a los raptors va a ser difícil porque el enar no sólo es bueno sino que además defiende un montón entonces va a costar pero aquí viendo mi youtuber favorito de confianza gracias albert dupin muchas gracias me quería cambiarle no sabe dónde está estoy aquí es aquí no es aquí quería cambiarle el pelo pero no pero no me acordaba la verdad entonces cómo va a ser un partido de 10 minutos que va a ser largo pues pues bueno quería cambiarlo pero ya está vamos a cambiarlas los calcetines no sé poner estos por cambiar un poco y vamos a cambiar las zapatillas quiero ponerme pero no sé si van a estar en rojo las que me he puesto hoy hoy he salido en btv sports en el programa de deportes de la televisión televisión de barcelona y quiero poner quiero ponerme las que llevaba para poner las mismas que eran estas estas eran exactamente estas zapatillas las que llevaba entonces me hace gracias porque si llevo éstas sean en azul o está muy bien en azul también nos vamos a poner azul yo las tengo en rojo pero nos vamos a poner azul venga vamos a jugar en buena rock sigue un segundo directo que veo muchas gracias doble de matutino pues has hecho doble de jaja richard del pillo hola hola qué tal richard cómo estás rock jugarás a my gm algún día puede ser porque no que te parecen los celtics de hoy bien bien e inconsistentes como están siendo últimamente tener una ventaja muy muy grande luego la han desperdiciado a lo mejor no tan intensos en defensa pero me ha parecido que han jugado bien vamos no se han tenido momentos muy buenos buena rock acompañándome en la cena que aproveche zurda 33 qué más molaría que el protagonista de mi carrera del 2k 20 sea el hermano perdido del canijo oye muy buena idea yo el el lobo porque no sabía qué hacer a lo mejor podría ser el hermano perdidos que sería el tío del canijastro y el tío del del can hijo podría ser y además podría volver a ser bajito oye pues no es mala idea el 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 hermano el gemelo malo podría estar bien hace mucho que empezaste no llevo seis minutos quien crees que sea el rookie del año yo creo que será don six pero por poco o sea que a ti te gusta llevar jordans para ir por la calle no la verdad es que no o sea no a ver y ellos tienen mejor récord que nosotros es la verdad es que no 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 me gusta especialmente las zapatillas de baloncesto las suelo llevar para jugar a baloncesto pero cuando salgo por la tele o grabo nba básquet lover o lo que sea pues normalmente me las pongo porque ya que nike me las manda pues y juego muy poco a básquet pues por lo menos para usarlas no y son llamativas la gente que lo sigue a veces me dice oye estás llevando estas zapatillas estas otras no seguían los guantos y entonces está bien a ver voy a ahí está igual así un poco mejor no entonces me las me las pongo para cosas concretas pero para andar y todo eso no 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 me gusta bueno kay loury danny green kawaii lennar pascal siak a millones balanchunas para las unas ya no está ahora está margasol pero bueno sabes que esta es una realidad paralela vendrá san sebastián ya vine hace dos años creo no o un año el verano pasado fue o fue hace dos veranos con el corazón barejao ya estuve y me gustó bueno ya está estuve también otras veces antes y es una ciudad que me gusta mucho por mí diría cada dos por tres pero pero claro no siempre me invitan no siempre tengo tiempo etcétera no de momento mal volaría otro vídeo de lo que tú jugando a fifa sí 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 hombre molaría un vídeo de lo vi yo cuando cualquier cosa porque me apetece mucho jugar con low pero ahora la cosa está mal sin embargo nos vamos a ver tío bueno de momento de momento la cosa no empieza bien puto lennar bueno nos vamos a ver que estaba pensando que nos vamos a ver en la ahora me defiende el grandote a ver si puedo pop toma pase y continuación ahí está falta el próximo fin de semana el próximo sábado y domingo nos vamos a ver con low en la comet con en oviedo y en asturias y vamos a estar ahí juntos vamos a hacer algo no sé muy bien qué es lo que vamos a hacer pero bueno vamos a estar juntos hay otra gente también que mola creo que va a estar da yo también hombre saltama gracias por suscribirte amigo muchas gracias muchas gracias en el problema de hacer streaming de nba hoy está lesionado green de nba 2k 19 o de nba 2k es que quiero leer los comentarios y entonces leo mientras estoy en defensa y entonces pasa lo que pasa que me despisto pero bueno estamos defendiendo bien tengo a lennar de momento lennar y decir no ha hecho nada la verdad es que si ha hecho hoy el tapón bueno en el canijo con el que me crié era blanco ya porque defiendes tan mal porque si no no haría gracia pero bueno de momento no he defendido mal o sea han hecho un bloqueo continuación y simplemente se han ido hacia el otro lado o sea yo he defendido al mío tampoco mira lennar sabes que te digo que mira hay algo que tapón será cabrón se ve que eres fan de la saga pero nunca te ha dado ganas de dejarlo por ser repetitivo por otro motivo sí claro de hecho normalmente empiezo jugando muy fuerte luego voy voy dosificando como estoy haciendo ahora porque me porque me cansa por supuesto es que si no sería imposible yo lo que juegan jorge y rafa y todo eso yo sería incapaz de jugar de jugar tanto la verdad me cansaría de hecho me cansa me cansa todos los juegos pero pero este también me cansa entonces sí 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 me cansa si jugara mucho supongo que me quemaría ya no querría jugar más pero me gusta mucho el baloncesto y si lo dosificó y juego no sea una vez por semana o así la verdad es que me lo paso bien bueno de momento nos están metiendo a la rica palisita y no me está molando venga a ver si te quedas en el bloqueo kawaii lennar ahí está ahí está bueno te has quedado un poquito toma pase y las fallas joder es que no sé no sé por qué os he hecho caso he hecho caso a hard clown que me ha dicho a xavi que o chevi no sé cómo que se quiere llamar que me ha dicho que hiciera los raptors y entonces claro pasa lo que pasa que nos meten palisita palisita rica ahí va lennar al rebote va hombre va y ahí está el campo atrás ahí está bien me lo hemos robado tiras con cuadrado con joystick tiro con cuadrado tiro con cuadrado y a veces hago los mates con yo no siempre hago los mates con joystick y siempre tiro con cuadrado creo creo que sí creo pero ahora me ahora me has hecho pensar como defiende es que es que es imposible por imposible no si yo supiera jugar mejor pues lo haría pero vamos vamos ahí está cinta y falló pero pilló el rebote estoy pitu fino pero la meto bien 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 rocas tiene momentos de reich al perder contra la máquina si algunos y sobre todo my team en my team en algún desafío así de estos locos que hay de estos como imposibles contra hall of fame y tal pues sí 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 alguna vez me he cabreado alguna vez me he cabreado pero no es el juego con el que he tenido más reiche he tenido atención 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 vale canasta por ejemplo está la he tirado con el stick por ejemplo ahí está seis puntitos bueno a ver si puedo meter mi objetivo es meter 40 así puedo meter 40 triple doble yo creo que va a ser muy difícil porque bueno porque sí porque va a ser difícil los rebotes y tal pero pero yo quiero meter 40 por lo menos contra cabo elena vamos pero si me quedo con el mío pues mi equipo defiende mal entonces por eso muchas veces voy a hacer ayudas que son absurdas en este juego pero lo hago por el bien del equipo atención hoy 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 voy a sacar a la camina mira mira bien buena bien buena bien buena el mate de carle el mate cada repetición de repetición vamos a la repetición esto va a ser muy largo me está esperando una hamburguesa que me voy a comer mira delante desea cam oye está guapo oye está guapo el canijastro con estas zapatillas y todo yo creo que está bien combinado mira balanchunas balanchunas la furia y ahí estás ahí estás mira mira qué guapo mira qué guapo rock porque te gustas tanto ya tiene la cara bien tiene tiene la cara correcta la cara que debería haber tenido en mi caso no me aburro ya que con todos los modos de juego que tiene dos y cinco el tiempo muy bueno muy bien hecho qué tal los partidos out pues bien aunque sea repetitivo que te dé mucho que en sacio me lo paso como niño de tres años pues ya está eso es lo importante algunas veces estaba en bilbao sí 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 está en bilbao yo diría por lo menos tres veces y yo creo que cuatro lo que pasa que la cuarta no no así claro sí sí cinco veces contando cuando estuve con la cv cinco veces sí 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 estuve antes de que lo pusieran bonito en el año que sea dos mil o dos mil poco o no sé qué año era cuando no cuando no existía el buen game aún o 90 y algo y luego cuando volví me pareció mucho más mucho más chulo y sí 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 estuve estaba y es una ciudad que me gusta que me gusta mucho entonces sí está y me gustaría volver por supuesto si tengo oportunidad rebote a bueno he bloqueado bien ahí no me han dado bloqueo pero vamos o muy punteado joder puto lenar tío de verdad más sección de tiro ya bueno cuando yo quería tirar estaba solo luego ya ha venido este el tío este pesado no 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 vale vale voy a intentar que sé que siempre lo digo no defender bien pero por lo menos estar encima del mío vale para que no lo tenga fácil pero no está pasando bastante él ahora buenas noches y has pensado qué posición tendrá el canijo el año que viene creo que voy a hacer un base otra vez dos años después a ver sabéis cuál es el problema que no 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 lo he hecho nada bien ayer pensaba que me escapaba bueno más acción mala sección de tiro otra vez el problema es que yo decido el personaje cuando una apenas hemos probado el juego entonces o o o era muy buena la canastita tipo tipo irving pero no ha salido bien y ahora estamos pitufos ya voy al mío ya voy al mío ya ya sé que abandonado asignación ya sé que estoy en depositivo ya lo sé ya lo sé buena defensa y vale buena defensa dame no lo he parado un poco bueno estoy pitufino pero se la paso a randell buena asistencia bien entonces claro el problema es que si yo supiera qué tipo de posición va a ser más divertida y tal pues la elegiría voy a hacer un base a lo mejor no lo voy a hacer tan bajito no sé veremos veremos lo que fue buena idea decidir que juegas es contra un equipo de que su estrella de rival es un gran defensor cabrón pero si me lo has dicho tú qué relación tiene este canijazo con el canijo de los warriors es el hijo este es el hijo de el canijo original y ese es el padre y la madre es la hermana de shane batir eso dicen los rumores vale eso dice los rumores bueno perdemos de 10 ya perdemos de 10 y yo llevo sólo 8 puntos en el primer cuarto y gracias llevo 8 puntos y gracias y puntos asquerosos bueno el mate ha estado bien pero el resto ha sido bastante asqueroso vale hay un poquito de ayuda salgo bien llegó bien lo tengo lo tengo por delante por delante lo defiendo bien brazos arriba brazos arriba bien defendido no me dan el punteado pero yo en yo en mi corazón sé que lo he hecho bien que me da miedo ya lo que ha pasado es que me da miedo el loco este de la colina vamos vamos canastita no era canastita eso es bueno pásame 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 falta falta de quien de raid vale madre mía lo que llevo siguiendo desde que estás conchegados a riña willy buh pues hace mucho no era larkin estoy desconectado si larkin así el alguien que he dicho que he dicho así en batir no no claro claro no larkin larkin claro por supuesto si larkin perdón 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 que esto de hacer dos cosas al mismo tiempo pero quieres dejar de meter la mano si se larkin 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 tus vídeos de 2k 13 son diamantes en youtube a mí me gusta más el 14 no el 14 era el de pelicans no me gusta más el 14 a mí sinceramente bueno yo creo que a danny green le puedo ahí está qué buenísimo falta dos más uno ahí está dos más uno con los huevazos espérate con los huevazos dos más uno claro que sí ahí está mira 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 cara cuando no me defiende el enar cuando no me defiende el enar ya tenéis problemas venga el tiro libre por favor toma tapón vaya tapón de cruz rock nba recomiendas para pc con pocos requisitos pues sinceramente no lo sé yo creo que el nba live es posible que te vaya un poco mejor pero sino el playground no sé creo que está para pc el playground yo creo que el playground te va a resultar más divertido vamos vamos vale de loury me voy a ir vamos sé que esto no es lo que uy sé que esto no es lo que queréis ver robo a venga venga robo sé que esto no es lo que queréis ver pero de momento es lo que hay varias defensas exitosas veis mejor reconoce que lo estoy haciendo bien vale a ver un bloqueo de anthony davis ahí está no pues nada pues pasamos aquí no la verdad hoy están con extra de rupee hoy está ahí extra de rupee en el equipo vamos vamos media distancia no lo puedes fallar ese vale vale perfecto el nba y nba live no hay para pc pues malo pues entonces no tienes muchas opciones amigo no tienes muchas opciones o el nba 2k que igual va a ser un poco exigente a nivel de de rendimiento del ordenador o sino el playground que bueno no es que sea un simulador precisamente pero lo tengo lo tengo brazos vale rebote rebote bien 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 venga sacamos el toma anthony davis no la metes tú pues la meto yo que me da la risa mate ahí está perfecto si va a ser un base que sea de 190 ya 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 sí sí 185 si voy a hacerlo penetrador hombre 190 me parece un poco demasiado pero 185 sí que sea que sirva un poquito no porque la gracia hacerlo bajito pues ya lo hice muchos años y al final era una mierda bueno pues conmigo en pista hemos remontado ya ha salido del de plus qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena pásame llegar smith vamos cruz me la devuelve es fallo pero a tío que he tirado bien la he tirado bien la bandeja yo creo que tirado bien la bandeja en mi cabeza era un buen tiro en mi cabeza era un buen tirada 2 más 1 me acabo de acordar el primer que dijo que jugó en juta junto a carri no en juta no en golden state junto a carri el último buen nba fue el 15 a la venga y dale con eso los micropagos están me parece muy bien que no te gusten los micropagos me parece muy bien que critiquemos las subboxes y el sistema de progreso y que y que los falta y que los peinados valían 5 mil monedas me parece súper bien que critiques eso y hay que criticarlo pero juzgar todo el juego por eso me parece excesivo o sea este juego se puede este esta parte el my career se puede disfrutar sin meter dinero el my team se puede disfrutar sin meter dinero el my 100 por supuesto se puede disfrutar sin meter dinero no sé el parque no se puede disfrutar de ninguna forma pero me entendéis no sé yo creo que sí que vale que que los micropagos y que tal pero yo creo que eso no quita que el juego siga estando bien y siga siendo muy divertido para para jugadores que les gusta el básquet vamos no sé me parece a mí depende claro depende del tipo de si sólo quieres jugar online por ejemplo pues igual sí que puedes tener esa percepción y y que en los micropagos te arruinarán o que bueno un poquito la experiencia pero no sé yo yo ello cada uno tiene su opinión por supuesto y puedes opinar lo que quieras pero opinar decir desde que entraron los micropagos el juego es una mierda hombre a mí me parece que que no es cierto ahora si tú eres de esos que legítimamente dice si el juego tiene micropagos yo no juego pues entonces claro evidentemente no te va a gustar ninguno eso está claro además lo que digo siempre que nba 2k creo que el peor en cuanto a micropagos yo creo que fue el 17 a veces los confundo pero desde entonces la dinámica ha ido a reducir el impacto de los micropagos sobre todo este año entonces bueno a partir de ahí yo creo que que se puede criticar igual pero también hay que valorar que está cambiando la dinámica no bueno que no te tengo por qué convencer que tú puedes opinar lo que te dé la gana y yo voy a opinar lo que me dé la gana a mí y a partir de ahí todos amigos toma pase para ti y ya está pásame que quiero jugar vale 5 4 3 2 1 falta perfecto oye rock qué te parece meter decisiones en my career pequeñas y que modifiquen un poco las cosas sí bien pero eso ya existía y si lo quitaron yo creo que es porque la gente se enfadaba a mí joder macho otro tiro libre fallado a mí me gusta mucho lo de que por tu actitud tanto dentro como fuera eso tenga repercusión a mí eso me gusta mucho me gustan todos los juegos en el mlb por ejemplo ahora lo están poniendo cada vez más entonces a mí eso me mola lo que pasa que lo han probado y lo han quitado si lo han probado lo han quitado debe ser o que la gente se queja o que por algún motivo no funciona o que es demasiado complejo también en tú dónde vas a dónde vas ahí está dos defensas correctas el rebote venga oye por rebote es igual vamos o qué bueno qué bueno 2 más 1 otro 2 más 1 vea que nos estamos calentando mientras no esté kawaii lennart todo va bien puede ser que en juegos digamos de tan largo recorrido las decisiones al final sean o no tengan impactos en demasiadas y no se pueden gestionar no sé la verdad y a mí el nba 2k 19 el 17 y el 19 me han gustado mucho y cada vez va mejor lo del parque fue lo mejor que han hecho mucho tiempo siempre lo mismo apostaron por casos nuevos y tienen alclavos en lugar a dudas si a ver es lo que digo siempre es un juego tan completo y tiene tantas formas diferentes de jugar que depende de cómo juegues tú eso te va a llevar a que te guste más o menos por ejemplo el año pasado yo creo que el principal error estaba en el my team creo que el my team era malo pero es caso si tú solo juegas a my team o si my team es lo que te lleva a jugar más horas pues evidentemente ese juego para ti ya estaba arruinado me explico pero si juegas a my general manager por ejemplo el año pasado que pusieron un cambio bastante bestia en my general manager pues a lo mejor te gustó mucho el 18 sabes entonces creo que es un juego que es muy difícil que contente a todo el mundo pero que creo que contenta mucha gente volver a rock outman en 2019 si está a punto de salir al juego y lo dije voy a hacer la carrera en directo buena rock ya no va a ver gameplay de la recreativa lo veo difícil la recreativa está ahí detrás pero pero lo veo difícil tendría que buscar un juego que me gustara mucho y tal y no sé a lo mejor si la mejor decisión fue quitar a la china pues a mí me gustaba a mí me gustaba el personaje ese pero bueno ya te digo que son son gustos todos son gustos vamos asistencia mira ya están empezando buena ya están empezando a defenderme a mí mucho y eso es buena señal porque entonces voy a poder empezar a dar pases y si doy pases voy a dar asistencias y de asistencias puedo conseguir el triple doble si puedo conseguir el triple doble el rock está contento es cierto lo que van a meter la w nevea en 2k 20 o sólo un rumor bueno de momento lo que vimos es que creo que una jugadora estaba en captura de cuerpo de movimiento y a partir de ahí bueno ya está ya ha vuelto kawaii lenar a la pista y ya me he hecho una canasta en la primera pero lleva 6 y yo llevo 22 sabes o sea que de momento no me defiende kawaii lo cual es bueno toma pase pero no se la quería pasar que estaba abierto para no pasa nada va me sigue defendiendo green no perdón 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 vale defiendo a a lenar creo vaya salta de hecho pero bueno por lo menos ha fallado contraataque contraataque pero no me hagas falta pesado vale 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 me defiende green perfecto entonces si me defiende green vamos a jugarle la chorrimanguera claro es que este es que mal pero pilló el rebote y falló el segundo también este es el primer año que tengo que puedo jugar tanto en el poste como fuera falla la rebote y entonces es una gran ventaja vamos voy a hacer no no sí 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 muy buena idea decir que no para 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 activar el karma bueno a ver si paramos que quiero leer los mensajes que me da rabia porque ponéis muchos mensajes y luego cuando cuando los leo pues me saltado un montón perdona de sabes que me gusta leer todos los mensajes balanchunas vale si meten w nba de selecciones me compro el 220 de calle bueno estaría muy bien que metiera no w nba lo que pasa que por ejemplo lo que molaría es que eso es muy complicado molaría que pudieras hacer que podías hacer tu personaje tanto en vamos tanto en nombre como mujer como por ejemplo pasa en el nba nba live y que en el parque podrías jugar tanto como hombre como mujer eso estaría muy guay pero claro si es el mismo personaje para la carrera ahí está el robo si es el mismo personaje para la carrera entonces la chica no podría jugar en la nba porque claro eso digamos que sería muy poco realista porque en la realidad las mujeres no pueden jugar en la nba bueno creo creo que por normativa bueno creo que por normativa no pueden o si pueden no lo sé bueno ahí lo defendido viene creo que hubo una que fichó por un equipo y pero luego no acabó jugando la verdad es que no lo sé no sé qué por la normativa pero molaría que si eliges una mujer pudieras jugar la misma campaña todo igual pero en w nba por ejemplo y si eliges un hombre pueda pudieras jugar en en la nba y que luego en el parque se mezclarán todos y que tú tu media pues si tienes 85 pues 85 de media es lo mismo para chicos que para chicas en el parque por ejemplo eso estaría muy guay que de hecho y no bueno la he perdido pero hemos conseguido ganasta que de hecho eso es lo que hace nba live o sea eso me gustaría mucho vale perdón vamos a leer un poquito de comentarios rock este año conseguí la switch en un sorteo no tengo otra cosa ni pc gaming crees que vale la pena comprarse el juego sí 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 el juego está súper bien para switch el 19 está muy 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 bien creo que de verdad ello lo probado súper completo tiene todo sí que es verdad que tienes que comprar el juego y luego pagar un extra de memoria porque no cabe el juego en la switch vale o sea el físico bueno no creo que el otro tampoco no te parece que te falta un fifa un fiba 2k con equipos europeos a full si estaría muy bien lo que pasa que a ver lo que vende entonces claro si no vende no hay dinero para desarrollos en el dinero para desarrollos juegos es malos el juego es malo la gente no lo juega etcétera pero estaría muy bien si lo meten que no sea solo un partido rápido con fifa sí sí estaría bien jugarás al cyberpunk 2077 no es mi tipo de juego pero me gustaría si rock se puede hacer en nba 2k un jugador tipo outman gordo quieres decir no no se puede de hecho este que estás viendo es lo más gordo que se puede el máximo peso posible y como lo ves no está gordo o sea que no no se puede si te refieres a eso se ve que ahora se hace spam por whisper que qué es eso cuál es el juego que más esperas hombre pues ahora mismo sé quiero que sale el viernes el próximo viernes yo creo que es el que más espero bueno estamos perdiendo de 5 al descanso llevo 24 puntos con lo cual los 40 son posibles y llevo 5 rebotes con lo cual el triple doble es porque tardas tanto en hacer el bloqueo hombre por favor de verdad ahí tendría que proteger el balón así o culpa mía a mí lo que me gustaría que no sé si han sacado nunca es crear una edición coleccionista una edición campeón o algo así con un mini trofeo de campeonato un anillo de campeón de ese año si eso fue en el 17 no que te daban un anillo o el 18 igual fue el 18 que te daban un anillo si de hecho lo tengo ahora ahora te lo voy a enseñar no pero meterla mira ahora cuando llegue al descanso os lo os lo enseño el anillo creo que era el 18 sí 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 lo sacaron lo que pasa que no lo pueden hacer cada año a ver si puedo robar sólo llevo una no llevo dos faltas es igual vamos a defender bien tres asistencias pero bueno las asistencias cuando me ponga a meter un poquito más me defenderán y ya podré bueno a la que dejado de emparejar me con lennar todo ha ido mejor creo tira 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 y ubucas y la mente venga pues voy a buscar un segundo de que no me llega el casco ahora voy todo aquí estoy pues si world champion 2k 18 vale y dentro tiene pues un anillo de campeón que es así no es de plástico es de algún tipo de metal porque pesa pesa bastante a veces se oye no sé si se ha oído no pero es grandote me queda bien a que sí o campeón bueno pues ya está muy bien lo siento de cabo y lennar no te he escuchado porque porque no bueno menos uno cuando yo estoy en pista vamos a aprovechar nuestra ventaja en el desequilibrio meter balones hacer y bueno sabes lo que has dicho pide bloqueos a los exteriores y tira rectos vale muy bien es buena idea a mí lo que me gustaría la gente está muy mal en este almacén que le darás a playground estás ya en el out piso sí 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 veis que la habitación es diferente en cuál es la pregunta playground es que me gusta pero ya le tengo como muy pillado todo me vuelve a defender lennar me vamos a hacer que me bloquee este jr smith el fumeta atención 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 no antes tenía que haber pasado pero me da la sensación de que podía atención buen bloqueo y canasta bueno bueno asistencia a no asistencia no porque no me han dado la asistencia bueno pues ha sido buena idea de desbloquear con un exterior gracias gracias me he quedado bastante solo que pasa que tendría que haber pasado o tirar de media distancia pero bueno ha sido una que me quedó en el bloqueo lo tengo lo tengo lo tengo brazos arriba bien 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 que estamos defendiendo vamos de película amor rock lo tienes en uno contra uno no se te escapa uy esa no la mete se venga vamos me escapo dame media distancia esa no la fallo vale 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 vamos a celebrar un poquito a ver si puedo celebrar a ver no ha celebrado no no pasa nada no pasa nada estamos a 12 estamos a dos faltas vale vale ese acero quirúrgico teñido bueno vale pide bloquear holiday para uno contra uno con lorri claro claro muy bien me parece muy buena idea pues voy a pedir eso lo que voy a pedir ahí esa defensa top venga va dame 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 smith fomenta dame vale pido bloqueo de este bueno claro que si me dejan no quería pasar os juro que pasado al otro lado os juro que estaba mirando en el otro lado pero aunque rebote más bueno vale venga fomenta devuélveme vamos ese triple movimiento boom y triple había que tirarlo guatio pensaba que lo frenaba bueno pues nada a 4 venga lo vamos a probar el bloqueo de crew y a ver qué pasa juro se queda solo perfecto venga asistencias yo creo que podemos hacer el triple doble poder creo que el sitio pero que dure más la historia en plan llegar al final seleccionó cosas así vale hoy espera que me equivocado y el tapón ahí está lo intimidado otro rebote mira este que le ha pasado balancionas que le pasaba en chulas para en chulas que te ha pasado has chocado con randell y has dicho o es flopping no o le da un ataque al corazón creo que le da un ataque al corazón a ver tiene mirada tiene un poco la mirada de sergio busquets os acordáis cuando hizo el a mi muerto a ver si pitan os acordáis de ese meme bueno de esa foto pues tiene un poco esa cara me estoy muriendo por favor hay un médico en la sala por favor ven y está no se ve tío no se ve pero a ver está haciendo un sergio busquets de mirada era clarísimo está haciendo ya ver a un médico balancionas rip lipotimias balancionas claro que sí 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 mira de reojo al árbitro pero clarísimo es mira y ahí al fondo lo veis a ver espérate no vaya este tío que se ha levantado soy médico lo veis o no este tío soy médico soy médico déjame a mí mientras tanto la mascota está haciendo él busquen los chulas muy bien venga va asistencia ahí está ah no no ha sido mira 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 oye que se ha muerto espérate se ha muerto no que le pasa o mira ya me lo han matado ojo 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 que se lo llevan hostia posición lesionado le duele el corazón le hemos partido el corazón cambio cambio sí 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 bueno y entra greek monroe bueno pues me sabe mal tío me he reído de ti balanciones y al final tenías algo muy grave pues lo siento pero es lo que hay venga vale necesito tres rebotes yo creo que yo creo que puedo el triple doble y ganar y ganar el partido no sé pero el triple doble yo creo que sí me habéis sido me hay no no espera espera que me equivocado de botón vale me habéis iluminado con lo del bloqueo de grue toma no el pase joder tío no sé por qué no me ha hecho el pase donde yo quería o o la cintita pero bueno lástima huye el robo lástima 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 me emborrachado de balón me emborrachado de balón va a pasar aquí que la robo pasaba estoy defendiendo al mío sé que no estoy defendiendo bien pero yo tengo la sensación de que sí estoy defendiendo bien así que dejadme ser feliz en mi mundo de piruletas vamos rebote rebote no me ha dejado el rebote anzori davis pero rebote cerrado toma para ti mete la fomenta no la falles no 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 porque me quedo ahí a robar porque me quedo ahí a robar que está solo el mío llegó o pase interior permitido tiro bien punteado bueno vale 16 puntos lleva ya la criatura dejadme que haga el bloqueo con por anzori davis porque porque me mola ahí está ese es el pase bueno ahí está cru bien cru bien ponemos alex abrines porque siempre mola poner alex abrines venga alguien me preguntaba si voy a jugar a 2k con alex abrines no porque él no lo tiene y no lo quiere no le gusta entonces ese robo robo ahí está no no que mala suerte tío a por ir a buscar el balón bueno pero ahí he defendido bien a pesar de la mala suerte me escapo me escapo me escapo falta falta clarísima cuántas llevas sólo llevados vale o ignacio dice se ha suscrito muchas gracias espero que la mancha de verdad es curioso porque balanchunas ha tenido esa lesión este año en serio al final lo del ataque al corazón va a ser verdad si rándeles de piedra qué tal todo rock pues muy bien david david metalhead será hundido en el peso hostia que me da gracias por la suscripción vale vale dice que en realidad juega la ya no la pobre la ya hoy está currando porque este año no sé si lo puedo contar supongo que sí que este año en el cole es el tío con los tiros libres he fallado como 5 60 por ciento este año la ya es tutora de un curso ella normalmente hacía educación especial que es que ella hacía refuerzo de niños que requieren atención especial en el cole y normalmente iba de clase en clase y tal y hacía un seguimiento de esos niños pero tenía menos trabajo ya tenía mucho trabajo tenía que trabajar también fuera de horas de colegio pero tenía menos trabajo del que tiene ahora que tiene que llevar un curso entero de niños y ahora están con las evaluaciones y la verdad que tiene mucho curro entonces hoy he puesto a dormir yo los niños y por eso el directo empezó un poquito tarde pero es el directo empezó un poquito tarde y ahora está ella pues currando a ver si me dejáis tirar el triple yo lo tiro que los fallo pero bueno pero los tiro y luego luego en twitter me queja antes en twitter me quejado de que los jugadores de la nba se tiraban triples de buenas de primeras y y voy yo y hago lo mismo espérate que me tiro otro no 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 ostia espera de espera después de que había votado vale ahora sí venga protejo ahí está falta falta de jole dijo y para que luego vengan padres diciendo que los profesores trabajan poco no trabajan a ver habrá de todo me imagino no pero 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 por lo menos la ya trabaja muchas horas es así entonces sí que es verdad que tienen horas de trabajo personal que se llama que es básicamente uy que es básicamente hacer preparar las clases y todo eso pero tienen muy pocas realmente no sirve y la mayoría de veces las gastan esas horas en reuniones o en reuniones con padres o cosas así entonces no 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 les sobra el tiempo que sigue siendo un buen trabajo pues yo creo que sí sinceramente creo que es un buen trabajo pero vamos 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 vale le voy a jugar a este chorrimanguera ahí estoy y mate no porque porque no venga vale 28 puntos los 30 los vamos a tener yo creo que si paso de 30 a ver si pueden empezar a defenderme y si me defienden en dos contra uno entonces a una ventaja porque podría dar asistencias y llegar al triple doble igualmente lo difícil van a ser creo yo los rebotes vamos pasa aquí cabo elenar pasa aquí pasa aquí pasa aquí o que suponer es vamos ese rebote bien 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 contrata que contrata que me estoy muriendo de de estamina pero bueno le voy a hacer la misma a este tío otra vez bueno a lo mejor no bloqueo a nicola a mirotic no ese tiro ha sido muy forzado de mirotic sé que no estoy en condición de decir nada pero ah pues al final creo que nos va a hacer un hijo cabo y lennar vamos a cambiar el título y vamos a poner cabo y lennar nos hace un hijo venga joder ahora aprendió a defender este tío de bloqueo sal de ahí doble bloqueo que todo el mundo sabe que es una táctica maravillosa y ahí está pues mira al final ha salido bien el doble bloqueo 30 puntos 6 existencias 7 rebotes pero perdemos de 9 así que no debería estar muy contento cambio ahí está lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo y rebote no tapón bien 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 no he hecho yo nada pero yo estaba por ahí entonces quieras que no ya estoy con gatorade vale yo creo que creo que esa la metía es ha sido una afirmación muy optimista bueno estoy fatal de estamina creen monroe siga lo suyo yo creo que me deberían sentar aprovecha contra van blitz que es bajito ya ya si estás en el sector público eres funcionario de pleno derecho y tienes un mes me sacos de vacaciones y un trabajo seguro y eso pues la verdad es que nos ha ido bien hace cuánto comenzó el stream pues 42 minutos pero los meses que ocurra ocurra con narices y si a los brises en rafa chillando ya rafa está chillando nada hagas doble bloqueo bueno bueno hoy hemos hecho dobles bloqueos en el directo de jorge así bien bien ahí me gusta homenajeando homenajeando vale vamos a hacer esto sé que el bloqueo con el base está funcionando muy bien pero mi sensación es que falta falta de menos pegarme a ver si meto los tiros libres estaría muy bien también no me ha sentado no a todo esto no me ha sentado no creo que no vale 8 tiros libres se metió ya joderse que tiran tiros libres ahí está el robo qué bueno qué bueno veamos a jugar este aparta quítate de ahí quítate de ahí habéis visto la parta espérate que ha sido muy bueno ha sido muy bueno y el otro ha sido como no quiero jugar no quiero jugar a esto right ha dicho mira 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 me arrete está mirando con no me vas a pegar verdad mira la mirada de no vas a pegar verdad no vas a pegar verdad y le digo aparta el tío dice bueno pues vale digo aparte me dice vale 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 por cierto tengo que hacer miniatura de chicos y ahí está canasta tengo que hacer la miniatura doble bloqueo me cabe enterar de que randell metió 45 puntos ayer randell es el puto amo desde que lo fiche en la fantasy está jugando maravillosa mente atención la asistencia bien para nico os he dicho que los rebotes es lo que me iba a costar para el triple doble baba que remontamos se necesito un gif de un conejo para hacer la conejada parece mentira que no lo tenga y necesito poner que eso podría hacerlo ya poner en un botón del stream de el mister john hey mister john bueno si nos siguen metiendo triples de esta forma dice siempre que veo tiros libres me acuerdo de los tiros libres de la dreamcast que era muy difícil meterlos con shaquille o'neal buenos que sea que lo mete pocos entonces o eso merece un gif de tram que hace rato que no lo pongo habéis visto no la estas bandejas tengo las bandejas creo que ya lo expliqué en otro vídeo del carijastro tengo las bandejas de kairi irving entonces esta es de kairi irving es muy guapa mirad 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 monroe quiere defenderme pero oa el rectificado mira 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 yo creo que voy a poner esta está en la miniatura míralo 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 ahí estás ahí estás yo creo que ya tenemos miniatura voy a guardar guardar captura de pantalla ahí está en la tu que el link no llevan españoles porque no saben jugar el doble bloqueo ahí está ahí lo has dicho mi madre es directora de cole o sea que tiene que aguantar a padres alumnos consejería y al director tiene que ser lo peor de lo peor tiene que ser muy duro y además bueno el cole de en el cole de laia más o menos la gente se porta bastante bien y tienen pocos conflictos pero pero hay colegios en el que ser directores jugarte la vida o me hacen el 2 contra 1 vale ser directores jugarte la vida casi entonces ole por los directores también os digo que ser funcionario mola porque la hipoteca nos la daban cuando fuimos a pedir la hipoteca dijimos bueno pues tal es que bueno de qué trabajáis cuánto cuántos ingresos tenéis todo eso y empezamos por la ya bueno la ya es funcionaria cobra tanto que bueno que cobrar lo que cobra un profesor o sea no penséis tampoco que cobra mucho y los del banco dijeron vale vale ya está con sólo con ella ya te damos la hipoteca lo que cobre el tío este el viejo este de la de la perilla nos da igual y perdone perdón por esta mierda de defensa que acabo de hacer pero vamos que sólo con ella ya nos daban ya nos daban la atención atención no pero machaca bueno ya nos daban la hipoteca o sea que bueno eso es una seguridad realmente y si a mí me va peor las cosas y gano menos dinero y tal pues bueno siempre tenemos la seguridad de que su sueldo no va a peligrar y y bueno no la pueden echar y todo eso entonces tapón eso ha sido tapón bueno el canijastro parece un furry pues sí la verdad muy buena rock gracias matías boom hay de pablo pero rock defiende no 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 defiendo sabéis que para poner boom shakalaka podéis poner el los voy a poner ahora madre mía te están fundiendo a triples ya como siempre podéis poner este comando y el night bot pone el boom shakalaka vale un día te tengo que contar la historia cuando mi directora nos sentó a chicos en el gimnasio como si fuéramos los delincuentes más buscados de españa pues cuéntamelo cuéntamelo si se enteran que eres youtuber a lo peor te la niegan ya no no normalmente no o sea quiero decir te dice nada bueno vale cuando les enseñar los ingresos que mis ingresos están bien o sea el año pasado creo que el año pasado fue el año de mi vida que más dinero he ganado que tampoco os creáis que es mucho pero a lo mejor gané pues el doble de lo que ganaba cuando cuando sólo tenía mi trabajo en la cv entonces bueno pues era un era dinero y sólo con eso normalmente ya te dicen vale vale te damos la hipoteca un chacalaka vale otra cosa tiene como un cooldown o sea si os ponéis todos a poner un chacalaka deja de funcionar durante unos segundos venga rock venga moja te da un pronóstico para los premios de temporada de para ganar de campeonato es que siempre fallo estos pronósticos mira te voy a hacer spam mira tapón eso ha sido un tapón eso ha sido un taponazo en mira tnv a basket lover que hay ahí o no pero eso era canasta bueno ahí hemos hecho pronósticos de todo creo y pero bueno yo diría don sich williams sea cam jardín y ya está no en vivir los los he dicho todos no sexto a mejor defensor mejor defensor yo creo que va a ser kawi kawi o antitokumpu uno de esos dos rebote pero pilla el rebote bueno vale muy bien a ver si me sientan un poquito de descanso un chacalaka un chacalaka un chacalaka un chacalaka un chacalaka vale rock no crees que la educación es una profesión un poco desagradecida un poco muchísimo mi madre fue profesor a 25 años en día le dijeron que no le iban a renovar el contrato no no es está muy muy desagradecida y incluso lo ves en padres que día a día ven el trabajo de los profesores y verás que los profesores mi padre fue profesor durante casi 40 años mi madre fue profesora también una época mi hermana es profesora aunque universitaria mi otra hermana es profesora de instituto y yo hago formación y mi mujer es profesora y mi mejor amigo es profesor de instituto así que digamos que bueno vamos digamos que la profesión la conozco y si es bastante desagradecida se cobra poco para lo que es para los niveles de estrés muchas veces no tienen los recursos muchas veces no casi siempre no tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo bien con lo cual no hacen su trabajo bien y se dedican a hacer de policías y hacer que más o menos todo funcione por cierto vamos a perder el partido pero bueno conseguir que todo funcione ya es un éxito y luego ya lo de enseñar ya tal sabes asistencia y ahí está vale me van a fallar los rebotes os lo he dicho os lo he dicho defensor paul george puede ser puede ser puede ser no sé tampoco es que queda mucho aún queda mucho queda mucho y muchas veces el uy vale el final de temporada marca sobre todo más que el final de temporada la posición en la que queda no no el pase era para el otro no el pase de verdad tío la x la x la x la x por favor no se la posea el juego sabe o sea sé que lo he dicho muchas veces pero el juego sabe a qué jugador te van a cortar el juego sabe a qué jugador si le pasas van a cortar entonces si tu jugador tiene mucho en inteligencia de pases haz que se la pase a uno que no se la van a cortar y hasta que no de ese pase simplemente que no lo dé bueno se perdió una chaqueta y creían que bueno perdón que lo está explicando no lo estoy leyendo perdón 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 pesa poco está volviendo barcelona sinceramente no sinceramente no pero bueno en nba café en madrid sé que tienen la licencia para hacerlo pero necesitan un local que esté bien y claro uno tan bueno como el de la rambla pues lo veo complicado pero bueno he dicho que quería meter 40 lo he metido he dicho que quería ganar el partido no lo he ganado vamos hostia puta tío de verdad mira es que es una cosa que no entiendo vale es una cosa que no entiendo de la inteligencia artificial de este juego me hacen dos contra uno vale me hacen dos contra uno perfecto eso quiere decir que hay un jugador que está solo verdad a un jugador que está solo podría ser jorge holiday no que está completamente solo verdad que podría ser jorge holiday que está completamente solo a ver en realidad el que está solo es el que está en el otro lado pero ese es un pase arriesgado porque es un pase muy lejos sería jayar smith entonces yo le doy a la x se la podría pasar a jorge holiday que tiene espacio o a jayar smith que está muy lejos pues los dos jayar smith y jorge holiday y los dos se van a por kairauri que no está haciendo nada está simplemente quieto fíjate los 12 los dos van a por lowry y evidentemente por roba el balón es una cosa que no que no como que no lo comprendo o sea cuando hay un 2 contra 1 cuando hay un 2 contra 1 los jugadores que el resto de jugadores lo que debería hacer es abrirse para poder recibir el pase ves falta me entendéis lo que digo no entonces una buena inteligencia artificial hicimos si mis compañeros son buenos casos y son tontos por no pero si quieres simular que son buenos pues deberías hacer eso ahora sí pero fíjate 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 otro balón perdido por mí pero fíjate vale me hace el 2 contra 1 el defensor del pivote entonces randell dice a mira que estoy solo pues igual podría cortar hacia canasta verdad que está solo estás solo 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 aquí corta 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 o sea aquí cortas y es mate al yub lo que quieras pero en lugar de eso randell decide no sabes que que yo voy a ponerme aquí mira me voy a poner aquí saliendo de la pista ya porque me parece un sitio bastante mejor y voy a enfocarme para allá para y voy a empezar a votar de espaldas porque claro y en ese tiempo que hemos perdido a mí han pitado tres segundos por estar intentando salir bueno ha quedado genial la nueva habitación de grabación gracias anduril aunque realmente no está acabada aún tengo que hacer muchas cosas más a ver si os lo puedo enseñar con un setup vale pero pero está guay está guay si la verdad es que estoy contento bueno pues ocho pérdidas ojo voy a hacer el cuádruple doble con las pérdidas vale ahí está buen rebote buena defensa se la paso anthony davis que la falla claro porque why not aún se puede el triple doble aún se puede el triple doble ojo vale no sé a quién doble no no descartamos no descartamos triple doble tapón ahí está y bueno pero bueno tapones dos tapones vale no descartamos triple doble vea cuando me hacen él ahí está ahí está vale perfecto las existencias las tengo ya puntos creo que no voy a meter más porque me da un poco igual ya tengo 42 y 42 está bien pero ahora queremos el triple doble vale un poco por por conformarnos con algo ya que nos están metiendo un rabazo rebote no qué tal te sigo desde jugados blancos con con chihuahua gracias luguito mi madre tuvo que separar dos padres que se están pegando durante la grabación de graduación infantil imagínate tío imagínate me lo creo que estás diciendo rock todos estos juegos deportivos están escriptados para que ciertos partidos los pierda sí o sí ya 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 lo sé bueno ya lo sé ya lo supongo pero no quiero ver cómo cabo el en el mejor jugador pero aún así se puede hacer de forma es decir se puede hacer que falles tiros por ejemplo no que falles tiros y habéis visto no era un pase pues a la grada porque why not sea un tío que estaba solo nueve pérdidas sé que va a llegar antes las diez pérdidas o las diez asistencias hagan sus apuestas me va a ver si puedo robar creo que llevo dos robos dos robos y dos tapones creo y además están dejando pasar el tiempo hombre podríais poner los suplentes creo yo y casi tapón venga tiro bien punteado vámonos vámonos ve a quién se escapa toma para ti vale ahora me la de me la devuelves no perfecto vale muy bien rock por favor para con el 1 y selecciona al jugador que no que no tengo tiempo de hacer eso vamos el robo que no da tiempo tío que cuando haces eso la cara fallando me da igual que meta cago y lenar me da igual me da igual quiero tener el balón para hacer mi triple doble venga décima asistencia vamos venga voy a hacerte caso has visto has visto que bien por hacerte caso mientras el tiempo de darle al balón o sea darle al l1 y decir pásame la o lo voy a tapón para no pasa nada el tiempo de hacer eso me han hecho el dos contra uno porque eso es lo que pasa a la falta queremos lloros ahí tenéis los lloros una pena que las pérdidas no cuenten para el triple doble ahí está tú lo has dicho ahí me suelo pasar que si vas ganando de 15 20 tu equipo empieza a fallar ya bueno sólo hacer los celtics en la realidad o sea que también o sea me parece bien que esté escritura de alguna forma para que para que haya emoción y todo eso a mí a mí eso no me parece más del todo pero pero bueno que siga siendo un poquito justo no voy a conseguir el triple doble madre mía madre mía madre mía cuántos lleva creo que creo que lleva más que yo plena venga el l1 vamos toma lo ves lo ves lo ves por hacerte caso a la asistencia décima asistencia vale sólo me faltan los rebotes que no los voy a lograr claro lógicamente o sí quién sabe nunca se sabe si defiendo bien para variar estos alargando la posesión como unos cerdos va a tirar tirad tira 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 fallada a anzoni davis me tenías que quitar el rebote me lo tenías que quitar pásame la eso ha sido muy semilla rebote jaja eso de una forma muy cerda de conseguir un rebote ahí está y además me ponen el tweet en plan a las vacilado cabo y leonard a ver si puedo robar que en realidad no me interesa robar me interesa que tiren y fallen pero ahora van a hacer eso que no tiran porque ya como es el final del partido no tiramos porque si no la gente se enfada vamos vamos rebote rebote no bueno pues ya está porque la siguiente en la siguiente no van a tirar en la siguiente no van a tirar vale pues os juro que lo primero que he hecho es darle a la equis os lo juro os lo juro por mi vida cuántos cuántas pérdidas llevo 9 os juro por mi vida que le he dado a pues si el valor no es nuestro se acabó se acabó el sueño del triple doble falta 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 vale cuarta falta aún puedo hacer más faltas vale el rebote yo creo que lo mejor la mejor forma de hacer un rebote es que me hagan un tapón y pilla yo mi propio rebote o que este tío falle aléjate un poco del micrópolis o no grites tanto me voy a intentar no ha sido muy buena idea a lo mejor claro que tire otro no falta no me sientes buenas noches rock para cuando una serie con la ya casi imposible lo pasé en grande con vosotros en anteriores entregas ya 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 lo sé has perdido pero jódete balanchunas que te roto el corazón pues también es verdad bueno pues nada no hemos conseguido a que la meto este juego es surrealista bueno pues nada que me la metió desde media pista creo que es la creo que corregirme si me equivoco creo que es la primera que meto en toda la historia del canijo porque normalmente no la tiro para que no me baje además estaba pitufo además estaba congelado madre mía tío luego en el playoff la falla es caro de un outfit de monkey es tipo paper split mucho más corto a vale ya sé cuál es ese puesto por twitter el vídeo de balanchunas gracias hard clown que grande eres bueno pues hemos metido el triple 45 puntos no al final 47 mira estoy hablando por pete estoy hablando por por móvil tenía que haber puesto baranchunas en la miniatura hay realmente pero bueno ahí está vergüenza hombre también puede ser esto la miniatura y que ponga vergüenza ajena vergüenza ajena venga vamos a hacerlo vamos a ponerle al vídeo de hoy vergüenza ajena vale me he recordado sergio y hoy pues si canasta sobre la bocina se simila tizot la verdad me que me la tiro yo mira mira ahí está y desde mi cancha perfecto muy bien volve balanchunas en pleno ataque al corazón balanchunas pero ahora que me recupero me haces esto para ser una mierda de partido realmente que las estadísticas nos nos nublen el juicio ha sido una mierda de partido en qué nivel tienes la partida en estrella creo que por arriba sólo tengo hall of fame estamos utilizando otros poderes en esa captura pues sí eres como lebron los laikers no ganas ni en universitarios pero tú más de 30 puntos pues pobre pobre lebron ni siquiera eso bueno a ver cuántos seguidores he ganado 24.000 puntos está bien 1.600 monedas y medio millón de seguidores ahí estamos bueno pues nada hemos perdido pero no lo hemos pasado bien la captura parece el profesor chavier de los six men ahí está me he quedado a un rebotito a un rebotito del triple doble hubiera estado bien qué error cómo va la vida pues muy bien ten a con hambre ahora mismo así te lo digo y con bastante hambre porque no he cenado y bien pero cansado venga vamos a rajar lebron se ha equivocado mucho al ir a los ángeles y eso que me encanta pero es que son un puñetero solar bueno los los jóvenes no estaban mal y si hubiera llegado otro mira yo con la camiseta de los celtics sabes si hubiera llegado otro otra estrella pues a lo mejor no alguien tiene código de twitch prime que alguien le dé un código a evi chiqui 18 aún a un robotito la de siempre no sé qué decir eso perdón que me he perdido el gracia rock buen streaming a ti el sodín a ver qué me queréis preguntar una horita no de streaming vale no no elegido yo nada no no veo que te sorprendas en uno de los principales candidatos a rookie del año aceptarlo no diría que es una sorpresa pero como es algo de lo que se habla pues hablemos de ello venga yo creo que lo único que puede quitarme el premio a estas alturas soy yo mismo si me descuido por ejemplo si hago partidos de mierda así que espero tener ese trofío en la vetrina para este verano no crees que pegas de chulería de chulería nada se llama confianza yo creo que se ha visto durante toda la temporada menos cinco compañeros bueno me da igual me da igual la química la química me da igual en realidad no debería darme igual la química pero pero si me da igual si es un poco de mercenarios a crear la empresa con la camiseta de los celtics pues y la verdad es que si yo te lo paso a bg kit muy bien muy bien gracias robert nada pues escribirlo aquí en el chat robert y ya está un poco de silencio por balanchuna siempre recordaremos su barba y su furia lituana pues ahí está porque el 13 el 13 es porque es el número maldito no entonces como es un jugador olvidado y que todo el mundo que bueno que quiere casito no pues pues por eso me lo he puesto bueno pues venga lo vamos a dejar aquí muchas gracias por estar mañana no sé si voy a poder hacer streaming voy a intentar hacerlo de otro juego a lo mejor de división otra vez o no sé a ver qué hago mañana voy a intentar hacer algo chulo y ya está y hasta la próxima ya se ha acabado la fiesta loca no bueno pues en fin voy a hacer como siempre el botoncito de darle al streaming muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los que os habéis suscrito muchas gracias a los que me habéis seguido y te cambiará este equipo la próxima temporada si llego pues si la verdad he llegado el último minuto lo siento ten a que ve muy bien hasta luego a dios